Hola amigos de YouTube, en este video continuamos con los desafíos diarios de la serie 21 de la temporada de invierno. Hoy nos piden que ganemos una carrera de Cross Country. Bien amigos, yo voy a hacer esta carrera que es nueva, que se llama Cross Country Las Dunas. Y recuerden que si tienen algún problema para ganar esta carrera, pueden bajarle la dificultad a los Dravatars. Y es así como hemos llegado ya al final de otro video. Yo me despido, recuerda que yo soy Agus Estrella y nos vemos... ...en el siguiente video. ¡Hasta luego!